¿Quién eres? Yo, nadie. Pero tú, eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la lanza rota. Lo de celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. ¿Y Brásidas? Tengo que hablar con él. Sí. Desde luego. ¿Y la mujer? También querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. ¡Muere! 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 ¡Ah! estas? ¿Quién lo dice? Dime dónde están, o borraré ese gesto de tu cara de comemierda. Dijo que tenías mal carácter. Tenía razón. Dime dónde está mi mater, y puede que salgas de aquí con vida. Eres clemente. Arcadia no lo será contigo. ¡Habla! Están en un monte. Un barranco que da a Tegea. Si Brásidas no pagó suficiente, ¿quién lo hizo? El Arconte. Paga por tu cabeza. Más que Brásidas en dos vidas enteras. Dime quién es el Arconte. Quiero un nombre. Lagos. Se llama Lagos, y es el hombre más poderoso de Arcadia. Controla el grano, y controlarás el mundo. Has tenido suerte. No quiero más sangre. Te queda por ver mucha más. Bienvenido a Arcadia, Alexios. ¿Han tratado ya de cobrar tu recompensa? Quizás pruebe ya. ¡Aaah! Espero que le llevas monedas para el periodo. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Recibí tu mensaje. Tu mensajero está vivo de milagro. Te traicionó, Brásidas. Los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio. Costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia. Razón de más para decapitar al Arconte. Un ejemplo claro para el títer en el trono de Esparta. Hay que averiguar qué se cuece en Arcadia. El problema de Lagos debería resolverse sin que rueden cabezas. Tras lo sucedido al mercader en Corintia... Todos querían sangre. La violencia no lo soluciona todo. Pase lo que pase, quiero a Lagos vivo. Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena. Lagos trabaja para el culto de Cosmos, no para Esparta. Hay que liberarlo de su influjo. ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo. Él es granjero, no asesino. ¿Qué tienes en mente, Brásidas? Tu madre no, pero yo creo que podemos ser discretos. Comenzaré por investigar su escóndite. Quizás dejó alguna prueba. ¿Qué crees que habría que hacer? Insisto en matar al arconte. Si atacamos la despensa de Esparta, el falso rey acudirá. El arconte no es el hombre que conociste. Es presa del culto. He llegado a tiempo. Desde luego. Pero es hora de decidirse. El plan de mi madre es mejor. ¡Ay cielo! Misión y sangre nos unen. Permites que el impulso gobierne a la razón. El alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos. Si muere, será el caos. Tiene un escondite en una granja al noreste de Tejea. Reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar. ¿Y si el plan de Brásidas falla? El arconte se atrinchera en el fuerte sámico. Es imposible no verlo. Podrías ir a por él ya, pero ten cuidado. Está muy bien defendido. Debilitaremos sus defensas. El fuerte está bien guarnecido y habituallado. Sería una pena que hubiese heridos. Precisa donde hay guardias de Lagos. Descansan en los barracones de Tejea. En el bosque del Matute hay un campamento y un fuerte. Destruye a sus guardias y habrás diezmado sus defensas. Dime cómo encuentro los silos. El arconte guarda el grano en la cuna de pan. Quema los silos y su sustento se irá con el lumo. Iré a ver qué trama Lagos. Buena suerte, cielo. No lo entiendes. Esto no va de fuego y de trigo. Esto es algo personal. Ya no kung la leyodyou. No, ya no. No. No bir de. ¡akin. Sí. ¡Ya no! Gracias. 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 Venga. Gracias. 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 Espero que nadie me vea aquí. Gracias. 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 ¡Venga! ¡Hia! Ha muerto. Esto se complica. Un miembro del culto menos. Lo veo claro. Lagos fue un buen amigo antaño. Si hubiese estado allí. Lo siento, Brásidas. Pero Lagos se unió al culto. Se lo buscó. ¿Ejecutas al mercader en público, ignorándome, y ahora a Lagos? Si estuvieses a mis órdenes. Ya no lo estarías. Yo no sigo órdenes. Actúo según creo. Hecho está. Imagino que querrás informar a Esparta pronto. Cierto. Nos hemos esforzado. Y es hora de ir a Esparta. Sí. Es hora de volver. Mi reina. Tan obstinada como siempre. Espero que recuperes tu casa. Lagos ha muerto. Y hay que tomar medidas para evitar el hambre en Esparta. Arcadia es segura otra vez. Nuestra cabeza no tiene precio ya. Podemos volver a viajar sin miedo. Sigamos con nuestro viaje. Gracias. Gracias.